mis queridísimos rockstars hoy es turno del tauren de joyo de la nueva línea esta nueva línea está sensacional estoy sorprendido por la calidad de sus pedales este es un overdrive sencillito no trae mucha cosa pero está súper bueno está lleno de armónicos muy melódico si le abren todo el game se pone bien pensado bien pesado y como se saturara un ampli de vuelvos mete ahí cierto tipo de ganancia especial está rico está bastante rico está muy sencillito de usar volumen tono ganancia me recuerda un poquito al diva de t-rex pero con mucho más poncho es igual trae un montón de armónicos con mucho más poncho que el diva la verdad está súper bueno pasen a probarlo o llévenselo porque hay poquitos estos también hay poquitos si se tardan mucho si le piensan mucho en 15 días ya no va a haber recuerden suscribirse al canal si están en youtube suscribirse al canal dejar sus comentarios darle clic en la campanita si están en facebook dale seguir a la página porque luego no les llegan las notificaciones y hay muchísimos pedales para que vengan a probar nos vemos en el próximo vídeo es el canal limpio tiene ahí poquito dry no hay 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 no, no hay no hay no hay no hay en de la mitad ¡Gracias! 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 Voy a la tona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.